¡Qué dolor tan grande! ¡Qué dolor tan grande! ¡Qué dolor tan grande! ¡Qué dolor tan grande! Hoy solo un recuerdo Él sin un recorre Es un bello porro Que lleva su nombre Ni una estatua vuelen pelayo ¡Qué dolor tan grande! ¡Qué dolor tan grande! ¡Qué dolor tan grande! ¡Qué dolor tan grande! Bajo las que brillan ¡Suscríbete al canal!